Hola, me llamo Eduardo. Tal vez me recuerdes de otros vídeos como el de la instalación del router SmartWi-Fi. En esta ocasión te voy a explicar de una manera muy sencilla cómo instalarte tú mismo el nuevo amplificador SmartWi-Fi. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es comprobar el contenido de la caja que habrás recibido en casa. El amplificador SmartWi-Fi, un adaptador de corriente, un cable Ethernet de color amarillo, el manual de instrucciones, un folleto con consejos y la tarjeta de la garantía. A continuación te voy a explicar los dos modos de uso de tu nuevo amplificador SmartWi-Fi. Si has adquirido tu amplificador para ampliar la cobertura a zonas de tu casa a las que ahora no llega, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Colócate cerca de tu router SmartWi-Fi, entre 1 y 2 metros. Asegúrate también de tener un enchufe libre. Selecciona la posición REP en el conmutador que encontrarás debajo. Ahora deberás enchufar el amplificador con el adaptador de corriente proporcionado. En un par de minutos los LEDs de Wi-Fi y Wi-Fi Plus se encenderán en azul fijo. No prestes atención al tercer LED. El siguiente paso es asociar tu router SmartWi-Fi con tu amplificador SmartWi-Fi. En primer lugar, pulsa brevemente el botón Wi-Fi Plus WPS de tu router SmartWi-Fi. Verás que el LED Wi-Fi Plus empieza a parpadear. A continuación, pulsa brevemente el botón Wi-Fi Plus WPS de tu amplificador. Verás que el LED de Wi-Fi Plus también empezará a parpadear. Cuando el proceso de sincronización haya terminado, los LEDs de ambos equipos permanecerán en azul fijo. Ya puedes apagar tu amplificador SmartWi-Fi y llevarlo al punto donde lo vayas a instalar. Tendrás que volverlo a enchufar, encenderlo y esperar un par de minutos a que los dos primeros LEDs permanezcan en azul fijo. Para asegurarte de que la ubicación de tu amplificador SmartWi-Fi es la idónea, fíjate en el tercer LED. Si este permanece en azul fijo, es que la señal que le llega es buena. Ese es un buen sitio. En el folleto y en el manual encontrarás otros consejos para la mejor ubicación de tu amplificador SmartWi-Fi. Es el momento de conectar tus dispositivos. Si alguno de ellos no fuera compatible con Wi-Fi Plus, tendrás que conectarlo a la nueva red Wi-Fi de tu amplificador e introducir manualmente la contraseña. La encontrarás en la etiqueta de la parte posterior. También tienes la opción de usar el puerto Ethernet de tu amplificador SmartWi-Fi para conectar cualquier otro dispositivo mediante cable. Consolas, el desco, un PC, un portátil… El otro modo de funcionamiento de tu amplificador SmartWi-Fi es como punto de acceso Wi-Fi Plus. En caso de que no tengas un router SmartWi-Fi, dispondrás de una señal con mejores prestaciones. Solo tienes que seguir los siguientes pasos. Selecciona la posición Cable Ethernet del conmutador del amplificador. A continuación, conéctalo al router utilizando el cable Ethernet proporcionado. Y ya puedes conectar tus dispositivos a la red Wi-Fi Plus que proporciona tu amplificador introduciendo la contraseña que viene en la etiqueta de la parte posterior. Ya está, ya hemos terminado. ¿Ves cómo ha sido muy fácil? Descárgate la app SmartWi-Fi, si no la tuvieras ya, de la Play Store o del Apple Store y sácale el máximo partido a tu amplificador SmartWi-Fi. Podrás gestionar las redes Wi-Fi y Wi-Fi Plus. Podrás controlar todos los dispositivos que se conectan a la red de tu hogar. Podrás personalizar el nombre y la clave de tu red. Podrás crear una red Wi-Fi de invitados sin necesidad de compartir tus claves. Estas y muchas más prestaciones. ¡Hasta la próxima! Wi-Fi o Wi-Fi. 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 Wi-Fi.